Salo, mírame, 13 grados, 45 minutos, 12 segundos, menos 7 grados, 23 minutos y 38 segundos. Esto no se puede operar con esto, ¿por qué? Entonces lo que se hace es coger un minuto y pasarlo a segundos. Cojo un minuto de aquí y entonces en vez de poner 45, pongo 44 y un minuto como son 60 segundos, sumo 60 segundos aquí, 72, ¿vale? Y ahora resto. Ahora sí puedo, porque es más grande. 4, me llevo 1, 3. Esto se puede restar y esto también, ¿vale? Segundo caso. Segundo caso es 13 grados, 18 minutos, 21 segundos. Con 6 grados, 37 minutos, 43 segundos. Aquí pasa lo mismo que antes, ¿vale? Entonces me cojo un minuto de aquí y lo sumo. Pero es que aquí vuelve a pasar lo mismo. Lo veo, ¿no? Este es más chico que este. Así que lo que cojo es un grado que son 60 minutos. Y en vez de poner 13, pongo 12. Y 60 más 17, 77. Y ahora sí lo puedo restar. Ya está. Y ahora acepto este, guapo. Aquí lo único que tienes que hacer es coger 122 y ponen aquí 60, ¿no? Aquí también tienes. ¿Cómo que es el ejemplo? Porque lo tendrás que hacer, ¿no? ¿Perdona? ¿Viene hecho o qué? ¿Ese viene hecho ya? Bueno, aquí el problema que tiene es que este es más chico que este, pero es que aquí no tengo minutos. Entonces lo primero que tengo que hacer es coger un grado y ponen un minuto aquí. Y ahora cojo un minuto de aquí y lo sumo aquí. Y ahora sí lo puedo hacer. ¿Vale? Y ahora sí lo sumé. Muchas gracias. No. Así lo hice. Ojalá te llame. Y ahora lo escoger. ¿Qué? Gracias.